Buena música, suena o más sabor, escúchalo Ay mi amor, amor ensayarás, amor ensayarás, pero como el mío jamás, jamás Ay mi amor, amor ensayarás, amor ensayarás, pero como el mío jamás, jamás Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Ay mi amor, amor ensayarás, me dices que te amas Ay mi amor, me dices que te vas, me dices que te vas, ándate pues, ándate pues Morinitas como tú, la montura ese de allá Morinitas como tú, la montura ese de allá Ay mi amor, me dices que te vas, me dices que te vas, ándate pues, ándate pues Morinitas como tú, la montura ese de allá Morinitas como tú, la montura ese de allá Éxito sabroso, cumbia sabrosa, chicaio Ay Amigo, le vas a dar un abrazo Sabrosura Y ahora Pones a la gente más alegre, levánteme la mano, chicaio Sabrosura Y en mi escritorio En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me pusí a llorar En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me pusí a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Soy la cumbia sabrosa, chicaio Fueron los testigos de mi gran dolor Y en mi escritorio me pusí a escribir Esa carta de amor Mi escondida Miguelito Al leer la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Adiós me decía ya no volveré Llegué en ti momento yo te dije adiós Adiós me decía ya no volveré Llegué en firmamento y me dije adiós Llegué en mi gran dolor 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 Rúzalo, dáilalo Un día con sabor para ti, mi gente hermosa de Chilayo La gente que está compartiendo, señores, salud ¿Cómo le estamos pasando, Chilayo? ¿Se cansaron, sí o no?